Muy buenas tardes Eduardo, amigos televidentes, el efecto del documento contiene el análisis de la gestión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén en cuanto a temas de inversión y seguridad pública, la lucha contra la corrupción, entre otros. Escuchemos las declaraciones. El presidente de la república no ha intentado a través de su partido reformar la constitución para cambiar la forma de gobierno. Ciertamente se ha referido él y algunos de sus funcionarios al tema de la democracia participativa y hemos tenido prudencia cuando hemos escuchado ese tema porque lamentablemente los referéndum, los plebiscitos se han utilizado en otros países en América Latina. para ampliar los periodos de gobierno de manera indefinida para los presidentes de la república o para hacer cambios en la forma de gobierno. Pero sí debe señalarse en todo caso que no hay ahí una intención por lo menos manifiesta de reformar la constitución para cambiar la forma de gobierno. El documento completo será presentado esta tarde a las diferentes entidades gubernamentales en las instalaciones de FUSADES. Con esta información regreso a los estudios. Buenas tardes.